Yeshua Reina, esta es Radio Shema Israel, es por ponerle un nombre, es un mensaje de conversación, conversación gratis, acerca del Rey de Reyes y de sus maravillas. Entonces, ese es el mensaje, acerca de su bondad y de las grandiosas obras que Él ha hecho, de su amor y de su Torah, de sus mandamientos, los que Él ha dado, no esa Torah que dicen que todo es Torah, no, 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 lo que Él ha dado, lo que el Elohim nos ha dado como mandamiento es pacto y es nuestra Torah, aleluya. ¿Y cuántos son los pactos que Él ha hecho? Entonces, los pactos que Él ha hecho son seis, seis. Sí, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con los hijos de Israel en el monte Sinaí, el pacto con los hijos de Israel en frente a Jericó, el pacto con los hijos de Israel en el monte de Bal y Jerizim, con Yehoshé, hijo de Nun, y el nuevo pacto, seis, seis. ¿Me entienden? Nos queda uno y estamos en la perfección, en siete, como dicen siete, el número de la perfección, por decir así, ¿no es cierto? Es como yendo al séptimo milenio o algo así. Bueno, la cosa es mirar a Él, no interpretar nada, mirar a Yeshua y percibir en el corazón lo que Él está diciendo. Quiero hablar a Him acerca de la Pesach y de la fiesta de los panes y levadura. No son cosas nuevas lo que voy a decir, pero sí, entre medios, en realidad yo podría decir que cada año Yeshua nos da algo nuevo acerca de la instrucción de cómo celebrar la Pesach. Se entiende que nosotros buscamos celebrar la Pesach y la Hagamatzot conforme a cómo Yeshua lo instruye y no más que eso. ¿Y por qué pongo hincapié en no más que eso? Porque al agregarle mandamientos a este asunto, entonces cada vez, o sea, cada mandamiento que es agregado y que no es mandamiento de pacto, lo único que hace es aumentar el peso en un yugo. O sea, un mandamiento de hombre es un yugo donde se le pone peso, ¿me entiende? Y todos los mandamientos de hombre van con ese yugo y al final se transforma en una cosa pesada, cuando los mandamientos originales ni siquiera son pesados. Todo lo contrario, lo que hacen es lo contrario, nos dan fuerza, nos alivianan, nos hacen más livianos, nos hacen volar, ¿me entiende? En cambio, los mandamientos de hombre nos pesan y nos dan una carga para llevar. Entonces, por eso es que la pasión por la verdad pura, por el mandamiento puro, en espíritu y en verdad, en ruach y en emet. ¿Saben que Yeshua reveló que en el mundo entero hoy las personas que lo adoran en ruach y en emet, en espíritu y en verdad, son poquísimas? Poquísimas, poquísimas. Para que lo sepan. Todos, la gente se gloria cuando le cantan al Señor y le dicen, te estamos adorando en espíritu y en verdad. Pregúntenle a Yeshua si realmente lo están adorando en espíritu y en verdad. ¿Me entiendes? Tenemos tanto de hombre y tanta cosecha de hombre y la fiesta de Pesach y Hagamatzot no son la excepción. Entonces, esto lo voy a hacer local. O sea, esto es para el año 2018. Hay cosas que son generales, obviamente, pero voy a tratar también los días. Como todos saben, el 18 del mes 3 del 2018 fuimos a mirar la luna nueva a Jerusalén y la luna había poca posibilidad de verla. Apenas un 1% de iluminación, pero además Yeshua puso nubes. Él puso nubes y no hubo ninguna posibilidad de ver la luna. Mientras adoramos al Señor, miramos hacia la luna, hacia el horizonte y no se veía la luna y no se vio y no se iba a ver. Y Yeshua decidió que no se ve en Jerusalén. Así que el día del Rosh Hodesh, del avistamiento primero en Jerusalén, fue el 19. Y no pudimos estar en Jerusalén porque tiene tensiones y cosas espirituales. Entonces, al final no logramos estar el siguiente día. Teníamos programado estar dos días. Pero para el caso, lo más importante era estar el día 18. Porque si no se veía el día 18, nosotros sabíamos que la luna nueva, o sea, el Hodesh, iba a comenzar el día siguiente. Porque el día siguiente ya era el día 30 desde la última luna anterior. Y como sabemos, el mes no puede tener más de 30 días. Entonces, el 19, en la tarde, en Jerusalén, comienza el día de Rosh Hodesh, este día tan especial, que tiene todas las bendiciones de una Mikrekodesh, de una vocación kadosh, pero no es kadosh. O sea, ¿qué quieren decir? ¿Que no es kadosh? ¿Que es malo? No, no es kadosh. Quiere decir que uno puede hacer cosas diferentes a las que hace normalmente. No necesita santificarse para, como el día de Shabbat o como los días kadosh. Puede salir de la casa, puede prender fuego, puede viajar, puede agarrar peso. Se pueden hacer un montón de cosas con Yeshua. Esto no es que Yeshua sea el que nos hace, que nos visita solamente cuando es un Mikrekodesh. Yeshua quiere visitarnos todos los días y todo el tiempo del día. Entonces, es el día ideal para compartir con el Señor. Y ustedes saben, compartir con el Señor es una de las cosas más importantes que hay, más que la relación con el Señor, aunque necesaria también es la relación con el Señor. Todos tenemos una relación, todos tenemos una relación con Yeshua, con nuestro Elohim, ¿me entiende? Pero no conocemos, no cultivamos una amistad y no conocemos al Señor, sino no nos conoce por una relación en forma íntegra o completa, sino por compartir con Él. Cuando uno comparte con un amigo, lo conoce. Cuando uno tiene una relación no más de amigo, no conoces a tu amigo. Cuando uno comparte con su padre, lo conoce. Cuando uno tiene una relación de padre-hijo solamente, no lo conoce. Es acerca de hacer cosas juntas. Entonces, el Rosh Hodesh es el día ideal para aquello. Entonces, el Rosh Hodesh comenzó el 19 del 3 del 2018 en la tarde y pasó al 20 hasta caer la tarde. Y hoy es el día 2 de aquella luna. Nosotros cuando fuimos a Jerusalén también publicamos los videos. Ustedes pueden ver, hay 4 o 5 videos de Jerusalén más el video del avistamiento. Entonces, vimos y verificamos la situación de la cebada. No somos expertos en cebada. Hay gente que es súper experta, académicos en el asunto. Nosotros no somos expertos. Lo que sí tenemos es la experiencia de buscar cebada cada año en Jerusalén. En el mes de la Aviv o cuando se acerca el mes de la Aviv. Como el mismo Yeshua nos instruyó a hacerlo. Que nos acostumbremos. El Señor me dijo que me acostumbre y que conozcan cómo parece Yehudshalayim y la tierra de Yehudshalayim en el mes de la Aviv. Entonces, fuimos a verlo y la situación de la Aviv está casi... Pero lo fuimos a ver. Se entiende, era el día 29 del mes 12 que fuimos. Y acuérdense que no existe ningún mandamiento que diga que hay que buscar cebada Aviv el mes 12. El asunto de la cebada Aviv es para ser presentada en la fiesta de los Matsot. En el día que se presentaban los primeros frutos de la cebada. Entonces, nosotros fuimos a verlo para ver la situación y la situación nos habla de que todo indica de que el próximo mes va a ser el mes de la Aviv y que en tres semanas más en el día de la presentación de los primeros frutos va a haber suficiente Aviv de sobra. Lo cual vamos a verificar en una semana más con la ayuda de Yeshua. Vamos a verificar que realmente la cebada está creciendo como nosotros lo habíamos presentido que lo iba a ser. Parece como el mes de la Aviv. Cuando no es el mes de la Aviv, como el año pasado, el año 2017, ustedes pueden verificar un video donde fuimos a ver la Aviv y no había Aviv. Es claro que no hay. O sea, no hay. Tú ves y está en la tierra y está todo seco y no es nada. No hay ninguna cosa. Entonces, en base a eso, a la experiencia, y ustedes pueden realizar todos los videos de los años anteriores que están en el canal de YouTube, entonces pueden tener una percepción de cómo parece. Nosotros buscamos Aviv, se entiende, en la ciudad antigua de Yehushalay y en la cercanía inmediata porque es ahí donde está el templo. Y para poder mantener todos los mandamientos es necesario ver la luna y la cebada en Yehushalayim para los que mantienen todos los mandamientos. Si ya no mantenemos mandamientos y no saltamos alguno, entonces podemos pensar en que la luna nueva puede verse en el desierto del Sinaí o en el At, no sé, o en el monte Germón arriba y que la cebada la podemos traer del Negev, que es donde crece más rápido. Pero si uno quiere mantener todos los mandamientos de la Torah, como los Kohen son ordenados de hacer en el servicio del templo, uno no puede pensar en tener un camello veloz para traer la cebada desde el At. ¿Me entiende? No tiene sentido. Tiene que ser cortada ahí cerca. Espero alguien se rió con esto que dije, pero eso es lo que yo pienso en realidad. ¿Me entiende? No un helicóptero, ni un camello veloz o ninguna cosa que haga romper los mandamientos. Recuerden que la luna nueva se ve muchas veces en la tarde en el recibimiento de un Shabbat. Y en Shabbat no se puede viajar para dar la noticia ni prender fuego para dar la noticia. ¡Haleluya! Ya, esta es toda la introducción, 10 minutos. Ahora, lo que yo quiero decirle, ustedes saben, esta es una guerra en contra del tiempo porque estamos todos tan ocupados y ¿quién tiene tiempo para escuchar todas estas cosas? Bueno, su pueblo sí lo tiene. ¡Haleluya! Entonces, hoy día es el día 2, es el segundo día de la luna que va a ser la luna de la Aviv. No existe ninguna razón para saber, recuerden, si es la luna de la Aviv o no, pero así percibimos. ¿Cómo se celebra Pesaj? Eso es lo que yo quiero hablar ahora. Y lo estoy hablando de una forma amena, no voy a ir a los versículos ni leerlos. ¿Por qué no voy a ir? Porque si a usted le interesa ver a los versículos, entonces busque en Shmá Israel. Hay mensajes de sobra donde hablamos y leemos de los versículos. Busque la paracha que corresponde a Levítico 23 y a Éxodo 12 y 13. Ahí hablamos de este tema y en otros lugares más todavía. Entonces, casi no voy a tocar los versículos, solo los voy a recordar. Entonces, ¿qué necesitamos para celebrar la Pesaj? Primero que nada, el día de Pesaj no es un Mikre Kodesh, no es una ocasión santa. Entonces, al no ser una ocasión santa, hay montones de cosas que se pueden hacer en el día de la Pesaj. ¿No es cierto? Pero sí, esto sí, este día es Kadosh. Y es Kadosh a tal punto de que las personas que no están puras en el pasado eran obligadas a no celebrarla. O sea, prohibido para el que tiene inmundicia de alma. ¿Cuál es la persona que no está pura? La persona que no está pura es la que no se ha lavado y santificado para celebrar la Pesaj. Eso primero. Y la persona que no está pura es la persona que no ha cumplido siete días desde que se contaminó con inmundicia de alma. Ahora, esto limita un poco la cantidad de personas, sobre todo en vida moderna, que podrían celebrar la Pesaj. Por eso, el que nos está dando toda esta pauta es Yeshua. Nosotros tenemos que mirar a él. ¿Entiendes? Lo tenemos que mirar a él. Pero lo que yo le estoy diciendo es que por lo menos siete días antes de Pesaj, tratemos de evitar ir al cementerio. No es día para ir al cementerio ni para entrar a hospitales donde gente ha muerto. En cualquier lugar donde personas hayan muerto, tratemos de evitarlo. Ya estemos siete días antes de la Pesaj, ya teniendo cuidado en todo esto. Y si hay problemas, si por alguna razón vemos que, así como se dice, claramente rompimos el mandamiento y no estamos puros de inmundicia de alma, entonces vamos a Yeshua y le preguntamos qué es lo que está ordenándonos él hacer. Yo quiero recordarles que toda esta instrucción que yo estoy dando no se parece en nada a lo que da el mesianismo, ni el judaísmo ortodoxo o la tradición judía. No se parece, o sea, se parece un poco, se parece realmente un poco, pero no es, no es. Realmente cuando uno llega a los detalles no se parece en nada. El judaísmo ortodoxo y el mesianismo no tienen problema en que todos estén inmundos para celebrar la Pesaj. También para celebrar la Pesaj necesitamos que los varones estén circuncidados. Entonces, lo que yo quiero decirles es, claro, que los hijos de Israel durante 40 años celebraron la Pesaj cuando estaban en el desierto y no estaban circuncidados todos los varones, no circuncidaron a todos los niños que nacieron, sino solo hasta que cruzaron el Jordán. Entonces ahí tienen el ejemplo de que es más importante tener un corazón dispuesto y orarle al Señor, sabiendo que no hay personas circuncidadas, por ejemplo, pidiendo de la misericordia para poder celebrar la Pesaj, ¿no es cierto? Estoy estando atento a escuchar lo que Él dice. Y en el caso de tener inmundicia de alma, lo mismo. Señor, yo me contaminé con inmundicia de alma, no voy a alcanzar a estar puro. ¿Me entiendes? Me contaminé con secreción, tuve una infección, ¿me entiendes? Una secreción en mi cuerpo, no voy a alcanzar a estar inmundo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hago? Esa es la pregunta. ¿Qué hago, Yeshua? Yo quiero celebrarla mucho. ¿Puedes purificarme, por favor? ¿Lo entienden? Eso de que el Señor va a decirles que sí, ¿me entiendes? En ningún caso está diciendo que no importa conocer el hecho de que necesitamos estar puro de inmundicia de alma, ¿me entiendes? O el hecho de que necesitamos los varones todos estar circuncidados. No, no, eso de que el Señor va a decir que sí no quiere decir que no tenemos que saber esto. Nosotros tenemos que conocerlo y por eso mismo es que podemos pedir esa gracia, porque en este caso le podríamos llamar gracia o quizás misericordia, una palabra más fuerte todavía, una misericordia, sino que nos permite, a pesar de que no lo estemos perfectamente, como Él da la instrucción, hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en la Pesach? Ah, entonces yo quiero recordarles en todo caso que de todos modos todos tienen que ducharse y lavarse la ropa, cambiarse y ponerse ropa pura para Pesach. Eso sí, de todos modos, porque la inmundicia de alma que se va al caber en la tarde, tenemos que purificarnos de ella. Insisto, esto no es mesianismo ni es judaísmo. El judaísmo ortodoxo no le importa que todo esté en inmundo. Dice, todo está en inmundo, no se puede hacer nada. Eso yo lo escuché de la boca de un, porque tengo conversaciones con judíos ortodoxos a veces, ¿me entiendes? Entonces, de la boca de un judío ortodoxo, el rabino, ¿me entiendes? No importa, todo inmundo, todos andamos inmundo, no importa. Yo les digo, sí importa, hay que separarlo puro del inmundo, es una bendición tremenda. Entonces, siete días antes de Pesach, entonces empecemos a contar, ¿no es cierto? Pero antes de llegar a Pesach, y antes de llegar a contar siete días, yo quiero recordarles que el día, diez del mes, era el día en que los hijos de Israel por familia necesitaban apartar un cordero. Entonces, nosotros ya sabemos quién es el cordero de Elohim, quien cumplió toda esta Torah. Entonces, el día diez del mes este, si este siendo el mes de la Aviv, vamos a hacer una proclamación de que elegimos al cordero de Elohim. Y eso correspondería, si todo sigue su curso, al día veintinueve del mes tres, gregoriano del dos mil dieciocho. Veintinueve del tres. Ese día vamos a hacer todos una proclamación diciendo que elegimos a Yeshua, el Mesías de Israel, el cordero de Elohim, como nuestro cordero de Pesach. ¿Entienden? Entonces, de ahí vamos a preocuparnos del asunto de los siete días hasta Pesach. Pero antes que nada les voy a decir algo. El día de Pesach, el día de Pesach es el catorce del mes uno. Yo quiero recordarles a todos que nuestro Elohim no le puso nombre a los meses. Incluso el mes Aviv, como llaman algunos al mes uno, no es el nombre del mes. Es una mala traducción porque el Señor dice que este es el mes de la Aviv. Hodesh Ha Aviv. Eso es en hebreo. El mes de la Aviv. O sea, el uno, el mes uno, es el mes de la Aviv. No es el mes Aviv. No tienen nombre los meses. Y yo quiero decirles que el otro nombre que utilizan para el mes uno es pagano porque los nombres de los meses hebreos son paganos para el que no sabe. Si no todos, casi todos. Como los nombres de los días gregorianos y los nombres de los meses gregorianos también son paganos. Los nombres de los meses hebreos también son paganos, son babilónicos la mayoría. Y aparecen en la escritura. Ojo, porque no quiere decir que todo lo que aparece en la escritura es kadosh. Hay muchos ejemplos de cosas que no son kadosh que aparecen en la escritura. Entonces, ahora empezamos, acercándonos a Pesach, entender que el día catorce del mes uno es el día de Pesach. Y ahora, ¿cuándo se celebra la Pesach? Bueno, aquí voy a decirles cuándo se celebra la Pesach según lo que dice el Elohim, según lo que Yeshua nos ha mostrado, según Yeshua la celebró también. Que sería el ejemplo más grande. ¿Se recuerdan que Yeshua fue y entregó su vida como cordero de Pesach el día catorce? O sea, el día de la Pesach, ¿no es cierto? Lo pusieron en el madero. ¿Se recuerdan? ¿Y se recuerdan el día en que él celebró con sus discípulos la última Pesach? Sí, fue la noche anterior, obviamente. La noche anterior celebró la última Pesach. Entonces, para nosotros, los seguidores de Yeshua, lo que vamos a hacer es celebrar la Pesach la noche anterior. Porque la Pesach se celebra al caer la tarde, cuando comienza la noche. Y ninguno de nosotros debe salir de la casa. ¿Se recuerdan? Éxodo 12 y 13, léanlo, con lujo de detalle está establecido. Ninguno de nosotros debe salir de la casa. Entonces, vamos a celebrar en la noche, al caer la tarde, la Pesach. Y nos vamos a quedar en el lugar donde estamos, sin salir. Ese es el rito de Pesach, parte del rito de Pesach. Y el día siguiente va a ser un día, que es el día justamente 14 del mes, donde el Señor entregó su vida, es en memoria de Él, todo esto. Y aquel día no es un día Mikrekodesh, o sea, se puede preparar la comida, cocinar y todo. De hecho, la instrucción de Pesach dice que durante la noche los huesos de los corderos tenían que ser quemados. Y para quemar huesos de cordero, uno necesita que el día no sea Mikrekodesh, porque los días Mikrekodesh no se puede tener fuego consumidor para quemar huesos, ¿me entiendes? Y eso ya confirma de que el día, que la noche de Pesach, la celebración de Pesach, el rito de Pesach, se hace al comienzo del día 14. O sea, en el día 14, y no como la tradición hoy día judía, mesiánica, que lo celebra el día 15. Porque la tradición judía, mesiánica, ortodoxa judía, no celebra el día de Pesach. No celebra y no hace absolutamente nada el día de Pesach. Nada, ninguna celebración, nada. No hacen absolutamente nada. Cuando termina el día 14 y empieza el día 15, es al atardecer. Entonces ahí celebran lo que ellos llaman el Ceder Pesach. ¿Me entiendes? No es que el Señor le haya llamado Ceder a esto, pero igual ocupemos esa palabra. Ceder quiere decir orden en hebreo. Entonces, que esto les prenda una luz roja a los que están escuchando. ¿Cómo puede ser? Hay varias cosas extrañas en todas las tradiciones. En la búsqueda de la cebada del mes 12, ya vimos hoy en día que es algo moderno, que se transformó ya en tradición a esta altura, que la gente quiere saber si hay cebada a vivir. El mes 12, ¿me entiendes? Es uno de los problemas. Y el asunto de Pesach, que todos hablan de Pesach, 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 pero Pesach no es nada. O sea, no hacen nada para Pesach, sino que celebran lo que llaman el Ceder Pesach el día 15. Y el día 15 es un Mikrekodesh, es un día Kadosh. Es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, de la fiesta de los Matzot. Estas dos ocasiones Kadosh son dos diferentes. Pesach y Haga Matzot no son lo mismo. Y esa es la llave para entender de qué está hablando nuestro Elohim cuando da las instrucciones. Pesach es el día 14 y Haga Matzot son siete días y comienza el día 15. Entonces la cena, el rito de Pesach, tiene que ser el día 14, no el 15. Tiene que ser el día 14. Porque si no, ¿cuál es el sentido que el Señor nos dé un día si no hacemos nada que el día? ¿Para qué le llamamos Pesach si no hacemos nada? ¿Me entiendes? Por eso nosotros celebramos como Yeshua con sus discípulos. El día 14 lo celebró. ¿Me entiendes? Terminó el día 13, comenzó el día 14. Él estuvo en la última Pesach con los discípulos. ¿Me entiendes? Y al día siguiente, Él fue entregada a su vida. Él entregó su vida, la puso. Entonces, por ahí estamos bien. Eso quiere decir entonces que... ¡Uf, rapazaya! Lo que quiere decir eso es que el día primero del mes 4 del 2018, calendario gregoriano, al caer la tarde, hora de Israel, cuando ya se oscurece, entonces comenzamos con el rito de Pesach. ¿Y cómo se hace el rito de Pesach? Entonces, yo le voy a decir rápidamente, eso está en Levíticos 13, Levíticos 12 y 13, allá aparece toda la instrucción. Entonces, la instrucción era, como yo les decía, quedándose en la casa hasta el día siguiente, santificándose en todos, preocupándose que siete días antes, que no calcule qué día era el día 7, pero usted cuente siete días antes del día aquel. Entonces, nosotros vamos a tener que estar puros, que partiría más o menos desde el 6, no, desde el 25 del 3 del 2018. Ahí, 25, 26 del 3 del 2018, tenemos que tener cuidado con eso. Además, necesitamos para celebrar la Pesach hacerlo con nuestros zapatos, con los zapatos que tenemos, zapatillas para caminar o sandalias. Lo que usted ocupe para caminar mucho, eso es lo que tiene que ocupar. Además, tiene que hacerlo con un cinturón ceñido, vuestros lomos, ¿me entiende? Además de eso, listos para ir, si alguien ocupa para ir un bolso, por ejemplo, pequeño, una mochila pequeña, si esa es la forma en cómo va. Y además tiene que tener un bastón en la mano y tiene que hacerse de pie y en apuro. Así es la instrucción de Pesach, es un poco divertido, en realidad llega a ser divertido mirar todo lo que se le ha agregado a esta instrucción. Entonces, con hierbas amargas, como dice, comemos matzot y en apuro y nos quedamos en la calle, en la casa, no en la calle. Nos quedamos en la casa, te reprendo enemigos, sal de acá en el nombre de Yeshua. Hasta la noche siguiente, así se celebra la, hasta la mañana siguiente, así se celebra la Pesach. Y el día siguiente va a ser el día en que vamos a preparar la comida, el doble de comida para el día siguiente, me refiero después de la noche. Entonces, que va a ser el día de Pesach. Ahí vamos a preparar la comida, que fue el día en que el Señor entregó su vida para tener el doble de comida, para poder celebrar la fiesta de los matzot el día 15. Yo quiero decirle otra cosa, hay otro mandamiento que está desfasado con la tradición, que es el mandamiento de apartar toda la levadura de nuestra casa. Para apartar toda la levadura de nuestra casa, la instrucción dice que tenemos que hacer cesar la levadura y el seor y la masa madre el día 15. O sea, el primer día de la fiesta de los matzot, ocasión santa, ese día hacemos cesar la levadura. Eso es lo que dice la instrucción de la Torah. Va completamente en contra de lo que es tradición. Yo lo que recomiendo es que ustedes limpien la casa de toda levadura y dejen el último pedazo para limpiar para el día 15. Para que no sea mucho trabajo el día 15 porque es mi crekodesh y en el fondo el limpiar la casa requiere de algo de trabajo. Es similar a lo que sucede en la fiesta de Sukkot, donde nos es ordenado ir a buscar ramas y cortar ramas para adornar la Sukkot el día 15 también, el primer día de la fiesta. O sea, no es extraño que el Señor nos esté dando instrucciones para algo hacer el primer día de la fiesta. Y si usted dice voy a quedar cansado, bueno, por eso la fiesta dura 7 días, para que pueda descansar. Entonces yo recomiendo limpien todo lo que puedan, pero dejen la última parte, la cocina, el horno, dejen lo último para justamente el día 15. El día 14 toda la celebración de Pesach se hace con Matsot, pero no existe prohibición de que haya leudado en la casa. Es el día 15 que el Señor dice que harán cesar toda levadura. Levíticos 23, lea Levíticos 23, dice en el primer día haréis cesar, el primer día de la fiesta es de la Haga Matsot, de la fiesta de los Matsot, es el día 15. Y no es el día de Pesach, es el día después. Entonces también ahí las cosas no coinciden. Yo estoy diciendo lo que dice la Escritura y al final el camino, como se dice, es bastante solitario porque parece que, como se llama la religión, tiene mucha fuerza para atraer a la gente. Y al final todos quieren ser parte de algún grupo o la mayoría necesita ser parte de algún grupo para poder ser aceptado, Keilu. Keilu quiere decir en hebreo algo así. Entonces, ahora entendimos que vamos a estar una semana y nos vamos a purificar para el día de Pesach. Vamos a tener cuidado de no tocar muertos, ni cuerpos muertos, ni personas contaminadas con muertos. Lo cual es bien difícil, yo les digo, en esta vida moderna porque nadie se purifica, ni siquiera los judíos ortodoxos, que se supone que deberían ser los que se purifican. Y bueno, por supuesto, no tienen la vaca roja y nosotros sí la tenemos. ¿Dónde está nuestra vaca roja? Nuestra vaca roja es Yeshua, ¿no? La vaca roja es nuestro Señor. Él cumplió la Torah de la vaca roja y nosotros tenemos que poner el sacrificio de Él en el agua para poder purificarnos el día tercero y el día séptimo. Cuando queremos purificarnos de inmundicia de alma y también el día primero. Ese es otro tema, número 19. Yo todos estos temas los he tratado. Ustedes pueden buscar material en todos los audios que he compartido. Entonces, ¿qué cosas son leudados? Uy, aquí nos pusimos un poco extenso. Tenemos que tocar varios temas al respecto, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Piensa en todo lo que es leuda. ¿Me entiendes? En las levaduras, la cerveza, los panes, las pastas también. Las pastas pueden leudar porque desde el momento en que se hace una pasta hasta que se seca, puede alcanzar a tener leudado. Yo le he preguntado al Señor acerca de las pastas y hay algo con las pastas. El Señor me dijo una palabra en hebreo, me dijo, no es que Yeshua me habla cada vez que yo pregunto. Yo cuando digo que Yeshua me dijo, créanme a Jim, que pasé mucho tiempo preguntándole hasta que me dijo. Ya no es automático. Claro, yo lo hablo así rápido. El Señor me dijo tal cosa, pero ustedes saben cuánto le pregunté. ¿Me entiendes? Quedaron, como dicen, las orejas rojas tanto que yo le pregunté. Ya que lo sepan. Entonces, las pastas se sacan. Es mejor no tener pasta simplemente por ese periodo que tiene la pasta hasta que se seca desde que se hace. ¿Me entiendes? La pasta, la masa esa no fue rápidamente a cocerse. De hecho, no está cocido. No es como el matzá que se hizo rápido. Aunque qué tan rápido se hace, eso es polémico. O sea, desde el momento en que uno hace la masa hasta que hace el matzá y lo echa al horno, entonces es lo más rápido que se pueda. Pero es algo de salud también porque el matzá en los primeros, ¿cómo se llama? Veinte minutos, una hora. No estoy hablando aquí de judaísmo ortodoxo. No me acuerdo si es media hora. Estoy hablando de ciencia. Cuando tú haces una masa y la dejas ahí quieta, sin hacerle nada. Solo agua con harina. Entonces, al cabo de treinta minutos, me parece que es, o veinte, es bastante rápido. Proliferan en la masa levaduras que no son tan sanas. Y estas levaduras que no son tan sanas, al pasar ya mucho tiempo más, o sea, estamos hablando de días, entonces se transforman en levaduras buenas. Qué cosa más rara. O sea, si tú haces una masa madre, al principio no va a ser muy sana comerla. ¿Me entiendes? Solo cuando llega el punto aquel de que las levaduras buenas, ellas, como se dice, eliminan a las levaduras malas. Yo no soy experto panadero, pero esto es un hecho. O sea, yo he comprobado que es cierto que una masa que uno la hace, por ejemplo, y espera más o menos una hora para hacer el matzah, no es muy liviana para comer. A diferencia de una masa que está hecha y se hace inmediatamente al horno, lo más rápido que se pueda. Entonces, yo sugiero que se haga lo más rápido que se puede. Los ortodoxos inventaron que 18 minutos necesita ser el tiempo desde que se hace la masa. No sé, cosas de hombre, mandamientos de hombre. Yo les digo que tiene que ser rápido, no más. Tiene que ser rápido, ojalá dentro de 10 minutos, 20 minutos, que entre eso de los 18 minutos no tiene relación con lo que yo estaba explicando, de las levaduras. Eso lo sacaron de alguna parte de lo escrito de algún rabino que hablaba que 18 minutos se demoraban en caminar a no sé dónde. No sé, me entiendes, puras cosas de cuentos de fábula. En lo que está basado lamentablemente la religión judía y la cristiana también, entre paréntesis. No las mismas fábulas, otras fábulas, pero me entiendes, está todo mezclado, una mezcla entre verdad y fábula. Entonces, aquí entendimos que tenemos que apartar todo lo que es leudado y limpiar todas las miguitas que hayan y todas las cositas leudadas y todo, cosa que se le ocurra a ustedes que tienen levadura, que compró producto en el supermercado, todo lo que se le ocurra. Toda masa que fue hecha y no ha sido cocinada, que fue congelada, hecha congelada, todo lo que parezca leudado. Imagínense, piensa acerca de eso e imagínense qué puede ser, qué otra cosa podría ser. En este momento no tengo otra cosa mal en mi mente. Ah, el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, yo recomiendo que los polvos de hornear se saquen de la casa porque tiene bicarbonato más un agente que lo hace, como se dice, leudar. Pero el bicarbonato de sodio en sí no tiene ninguna agente. O sea, si el bicarbonato de sodio se deja y no se toca en la casa, yo no le llamaría leudado. Pero ese que es el polvo de hornear, yo ya recomiendo que no lo tenga porque es una mezcla de dos cosas. ¿Entiendes? Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, los mazot los vamos a hacer en la casa. De hecho, la pesa que nosotros celebramos, lo que hacemos es tomar trigo, moler, limpiar el trigo, moler el trigo y hacerlo mazot y comerlo. O sea, parte del molido del trigo es para nosotros, de la celebración, es justamente moler el trigo, parte de la celebración. Y lo mismo hicimos el año pasado con las uvas, con los vides. Tomamos la viva, la exprimimos e hicimos el jugo de uva. Entonces, en eso consistió nuestro sacrificio de pesa. Fue, ¿me entiendes? El moler el trigo y el moler la uva. Y eso lo hicimos al atardecer, ¿me entiendes? Entre las dos tardes. O sea, desde que se puso el sol, ahí empezamos a moler el trigo. Creo que lo limpiamos antes. Y a moler la uva y exprimirla. Esa es la forma en cómo la celebramos y después lo comimos de pie, con hierbas amargas, llenas puro, con los lomos ceñidos y con bastones en la mano. Y listos para ir, con zapatos, ¿me entiendes? Adentro de la casa. Es un poco extraño porque haces todo esto adentro de la casa, listo para ir. Y al final no vas a ninguna parte, sino que te quedas en la casa. Es un poco extraño, pero es un gozo de hacer. Es un... Al que le gusta hacer vigilia es el día de la vigilia. Únanse y pasen una vigilia con Yeshua toda la noche, si pueden. ¿Me entiendes? Al que le gustan las vigilias. Si no le gustan las vigilias, entonces quédese adentro de la casa y no salga. El día siguiente, como les dije, ya entonces nosotros vamos a cocinar todo lo que tengamos que cocinar, teniendo un grado de separación ya entre lo que es leudado y no lo es leudado. Todo lo que vamos a cocinar no va a ser cosas que han sido leudadas. ¿Me entiendes? Vamos a cocinar todo lo que tengamos que cocinar para el día 15 que viene, que es la ocasión Kodesh, que ya toda la comida de la mesa va a ser sin leudado. Y en ese día vamos a terminar de limpiar las últimas miguitas que nos quedaron en el cajón de la cocina donde se ponen los servicios. ¿Me entiendes? Ahí vamos a terminar con eso. Eso es. Eso es. Miren a Yeshua, que Yeshua los instruya. Y de ahí para adelante vamos a tener siete días en los cuales no va a haber ninguna cosa leudada en nuestra cercanía. Vamos a tratar de no ir al supermercado y meternos en lugares donde hay cosas leudadas. Acá en Israel, en todos los supermercados, está lleno de cosas leudadas. Alguien se sorprende, para que sepan, está todo lleno de cosas leudadas porque los supermercados no se deshacen de la mercadería. Lo que más hacen es ponerle un papelito encima para que no se vea. Ignoran como si estuvieran. Entonces yo les recomiendo, si pueden comprar para todas las semanas de Pesach, compren antes. Si pueden comprar, compren antes. Y llénense, abastezcanse, si pueden, de las cosas que necesitan para no ir al supermercado en el día de los negocios, ni a la panadería, ni pasar cerca donde están con cosas leudadas en el día de Pesach. Mejor, porque dice el Señor que no tiene que haber levadura en nuestra cercanía. ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué nosotros vamos a acercarnos a un lugar que tiene que haber levadura? Como son los supermercados que tienen panaderías y todo eso. ¿Me entiendes? En Israel también es el mismo problema. La panadería del supermercado no funciona. Pero el supermercado está lleno de cosas leudadas. ¿Me entiendes? Que las pusieron, les pusieron a los armarios, ¿me entiendes? A los mostradores les pusieron un papel ahí para que no se viera. No voy a hablar de todo el extraño que es de acuerdo a la Torá, la celebración de Pesach en Israel. No tiene sentido, no tiene sentido. Porque creo que más extraño quizás es lo que pasa en las naciones. Yo creo que con eso ya todo este asunto de Pesach queda más o menos claro. Te pido, Yeshua, que me digas si hay otra cosa más que tengo que compartir. Es decir, miren, todo es acerca de Yeshua y de adorarlo a Él. Entonces todo lo que hagan, si no cantan, acuérdense de que al Señor les gusta que lo adoren y traten de adorarlo de alguna forma. O sea, acuérdense de que no pueden cantar y traten de adorarlo de alguna otra forma y exaltarlo. La Pesach es acerca de Él, la maravilla que hizo el Señor por nosotros. Y el Hagamatzot es acerca de Él, el día de los primeros frutos. Este año, el día ese que se presentaba la cebada, va a ser el 8 del 4 del 2018. Ese es el día después del Shabbat. Ah, como última cosa quiero decirles que la diferencia entre lo que habla el judaísmo, el calendario judío, si le llamo así, que fue un calendario de cálculos y posiciones que fue creado por Hilel II, una persona que se llamaba Hilel II, por allá por el año 300. Ese día va a estar desfasado del día del calendario de los Im con la luna y la cebada. Van a estar desfasados tres días. O sea, hay un desfase grande y acá también, eso ustedes saben, la gente no quiere sentirse sola y al final, por esa razón, terminan incluyéndose en algún grupo. El grupo que es de la tendencia caraíta va con el calendario un día después. Y el grupo que sigue la luna y la cebada en Jerusalén, entonces va un día más tarde. O sea, el día de Pesach, el 14, es el 2 del mes 4 del 2018. El 2, o sea, el día anterior se celebra, que es el 1, en la tarde se celebra el rito de Pesach. Y el 3 es el primer día de la fiesta de los Mazot hasta el 9, que es los dos y el primero y el último día son ocasiones Kadosh. Entonces, espero que sea de bendición todo lo que ha hablado y que los conecte y me conecte a mí con Yeshua y mirándolo a él en este año, preguntándole qué más tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo para celebrar estas ocasiones Kadosh, estos Moadim que nos da a nosotros, fiestas nos traducen. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo tenemos que separar y qué cosas tenemos que sacar? Esa es la idea, pero si toda la idea de todo, de todas las instrucciones que nosotros tengamos una relación con nuestro Elohim, una relación de preguntas. No busquen las preguntas en persona. Bueno, sí, uno busca en persona respuestas, como se dice, no preguntas. ¿Me entiendes? Pero lo principal es que antes de preguntarle a una persona, nosotros tenemos que el derecho a preguntarle a Yeshua. ¿Me entiendes? ¿Cómo se celebra? ¿Cómo lo hiciste tú? Bueno, por último quiero decirles que en realidad todo lo que llaman los evangelios, el nuevo pacto, tiene un filtro. Este asunto, el filtro es justamente sacar toda la instrucción que haya dado el Señor. O sea, la creación del cristianismo y del Nuevo Testamento y del canon y Constantino y todas las cosas, lo que hicieron fue sacar todo lo que fuera instrucción de Torah, de las escrituras de los discípulos, por ejemplo, de los primeros discípulos. Entonces, por eso es que encontramos tan poca cosa acerca de eso. Es muy extraño para mí, porque mientras más cerca uno está de Yeshua, se da cuenta de que uno se lo pasa hablando acerca de los mandamientos con el Señor. Eso es todo lo que... O sea, esa es nuestra sijá. Como el Salmo 119. Sijati, mi sijá, mi... ¿Cómo se dice sijá? Mi choc, mi hablar con el Señor, es acerca de los mandamientos, todo el día. ¿Entiendes? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se respeta a mi papá? ¿Cómo se respeta a mi mamá? ¿Cómo honro a mi papá? ¿Cómo honro a mi mamá? Todo el tiempo estamos en eso. ¿Entiendes? Todo pensando acerca de la Torah. Y resulta que en los evangelios es mínimo. O sea, Yeshua ni siquiera dice, por ejemplo, cómo tocar el chofar o cuándo tocar el chofar. Pero, ¿saben? Yo les voy a decir algo. Yeshua me reveló, después de mucho hablarle, de que Él sí les enseñó a sus discípulos cómo se celebraba el calendario. Y que en el tiempo del segundo templo, el Señor les dijo que en el tiempo del segundo templo no se mantenía el calendario en forma correcta, en general. ¿Curioso? Curioso. A veces sí, a veces no. Ustedes saben que cuando no se mantiene el calendario correcto, nosotros vemos que a veces coinciden y a veces no. De hecho, a veces coincide la pesa con la luna nueva y la ceba, y a veces no coincide. Entonces, en el año en que Él, de su pasión, entonces coincide, coincide realmente, porque tenía que ser el cordero de Pesach, y en el día tenía que ser Pesach. ¿Me entienden? Pero Yeshua le enseñó a sus discípulos todas estas cosas. De hecho, continúa enseñándolas hoy a nosotros, y por la eternidad también vamos a aprender más acerca de esto. Va a ser maravilloso cuando podamos entender tantas otras cosas. Los evangelios no son una información detallada acerca de lo que sucedió. El Señor nos dejó el Ruach HaKodesh para guiarnos a toda verdad y para revelarnos cosas que han de venir y cosas que sucedieron también. Que lo sepamos. Entonces, Yeshua, yo le quiero dar la cabot en este momento. Señor, gracias por permitirme entregar estas palabras. Que seas tú el exaltado en todo esto que hemos compartido, Yeshua. Que cada persona pueda, Señor, ponerse exactamente en el lugar donde pueda beber del agua de vida y de verdad, Señor. En espíritu y en verdad que tú entregas, Señor, acerca de la fiesta. Permite que cada uno de los que escuche, cada uno de los que te busca, cada uno de los que desea y te lo pida, pueda celebrar la fiesta, Señor, de una forma maravillosa, Señor. Que traiga un cambio en la vida, un cambio de bendición en la vida de cada uno de los que escucha, de los que te buscan, de los que quieren mantener estos mandamientos. Dale todas, Señor, las herramientas, Señor, la bendición que necesiten, Señor. Abre los cielos, Señor, que caiga bendición, que no falta Yeshua y que pueda celebrarse la fiesta también en Shalom, te pido. También que yo te pido que les des un lugar protegido, Señor, un refugio donde puedan celebrar la fiesta sin ataques del enemigo, sino presión, en libertad, en alegría. Gracias, Yeshua, por los mohadín, Yeshua. Sé tú el maestro nuestro siempre y para ti es la cabot. Te agradezco porque cumpliste tu Torah, Yeshua, y porque derramaste de tu sangre en el propiciatorio, Señor, y en los cuatro cuernos del altar, Señor, en aquel día tan especial, Señor, que en el madero, Yeshua, te agradezco por aquello. Señor, en el catorce, de acuerdo a la instrucción, en el catorce del mes primero, Señor. Gracias, Yeshua. Gracias, Yeshua. Y a los treinta y tres años, siete meses y diez días. Gracias, Yeshua. Gracias. Para ti es la cabot. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Grande es el Rey de Reyes. Grande eres tú. Aleluya. Cabot, lej. Gadol, Yeshua, jumejulal, meot. Mehulal, meot. Kadosh, Yeshua. Aleluya, Yeshua. Hameshiya. Kasa Ramakayikana. Amen. Kasa Ramakum. Shalom al Israel. Kasa Ramakum. Gracias por ver el video.